¿Qué es la comprensión de los sistemas vivos? Una comprensión mucho más amplia en la investigación científica de punta en el mundo hoy. Los sistemas vivos, podemos decir de dos maneras, se comprenden negativamente de un lado en contraste con la física. Los sistemas vivos somos, incluidos tú y yo, sistemas físicos. Pero los sistemas vivos no se reducen en manera alguna ni se agotan en la física. Hay un concepto bastante clásico, bastante popular, que se ha empleado para designar esta primera característica. Es el hecho de que los sistemas vivos niegan a la física. Se trata del concepto de negentropía. Los sistemas vivos niegan la entropía. La entropía es el segundo principio o la segunda ley de la termodinámica. Y entonces lo que quiere significar este primer caso es que los sistemas vivos niegan. Vivir significa negar la física. Esa idea es apasionante porque es la física la que le mete al mundo cosas como leyes, normas. Y la física, notablemente, la física clásica, se ocupa de objetos, de fenómenos o de procesos inanes, inertes. Por eso habla de cosas como tiempo, espacio, fuerza, masa, acción, reacción, caída libre y muchos más que sirven muy bien para explicar sistemas físicos, pero no sistemas vivos. Es la física la que le introduce al mundo leyes. De suerte que lo que hacen los sistemas vivos es negar las leyes, negar la física, puntualmente dicho, negentropía. Esa idea nos permite entonces inmediatamente pasar a la segunda comprensión o la segunda caracterización. ¿Cuál es la mejor máquina, o técnica, o aparato, o tecnología, como se quiera, que jamás han inventado los seres humanos? No es la rueda, no es la aguja de coser, no es el control del fuego. La mejor máquina jamás desarrollada técnicamente se llama una máquina de Turing, que es la manera técnica para designar un computador. Pues bien, una máquina de Turing, el computador que tenemos tú y yo en casa o en la oficina y demás, básicamente procesa números y funciones. Dicho de una manera un poco más técnica, las máquinas de Turing procesan algoritmos. Y los algoritmos es la traducción computacional de lo que hace un momento acabamos de decir como leyes. De suerte que la segunda caracterización es el hecho de que no solamente los sistemas vivos niegan a la física, a la masa, al estado, al tiempo, al espacio y demás, negentropía, sino además, y es la segunda caracterización, los sistemas vivos no piensan, no viven, no procesan información en términos algoritmos. Tenemos entonces una doble caracterización muy buena, y es que los sistemas vivos, repito, incluidos tú y yo, negamos a la física en toda la línea de la palabra, siendo sistemas físicos, y al mismo tiempo, por consiguiente, los sistemas vivos negamos los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Es la expresión técnica de la forma tradicional como esta civilización occidente ha vivido, es decir, con base en leyes, normas, decretos, mandamientos, recetas y demás, misión, visión, objetivos y demás, de suerte que los sistemas vivos no obedecen reglas o leyes, y los sistemas vivos niegan a la física. Es un concepto de tipo computacional, un concepto de tipo físico. Ahora bien, como se aprecia sin dificultad, cuando traducimos un concepto físico y un concepto computacional al campo de las ciencias sociales y humanas, incluidas las artes, la idea se vuelve magníficamente sugestiva. Vivir significa desacatar, desobedecer a la física en toda la línea de la palabra, y vivir significa desacatar, desobedecer las leyes y normas. Una idea física, una idea computacional, que traducida al espectro de las ciencias sociales se vuelve magníficamente sugestiva. Y lo bueno de esta explicación es que estamos siendo perfectamente rigurosos en un campo muy específico, que es lo que hemos venido trabajando, las ciencias de la complejidad. Pensar en términos de complejidad significa pensar la importancia de los sistemas vivos en toda la línea de la palabra. Pero pensar la importancia de los sistemas vivos equivale a reconocer que no se reducen a la física, desobedecen a la física, nega entropía, un concepto acuñado originariamente por un físico muy importante que se llama Erwin Schrödinger, un concepto con el que el propio Schrödinger no estaba de acuerdo, sería, digamoslo entre paréntesis, mucho más afortunado pensar en la sintropía y no ya solamente en la nega entropía. Pero decimos, pensar en complejidad significa entonces pensar los sistemas vivos que tampoco se reducen a leyes en toda la línea de la palabra. Tenemos dos comprensiones negativas, los sistemas vivos no se reducen a la física y niegan la física, los sistemas vivos no se reducen a algoritmos y piensan mucho mejor en términos algorítmicos. Tenemos entonces una muy buena base, una muy buena doble base para pensar los sistemas vivos, para pensar la vida. Es, digamos, los dos elementos que hemos mencionado. Debemos entonces, sobre la base de ellos, empezar a pensar positiva o afirmativamente lo que es la vida, lo que son los sistemas vivos, qué es lo que hacemos con esa herramienta fantástica que son las ciencias de la complejidad. A esta tarea dedicaremos futuros programas. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.